Es sencillo conectar la ordeñadora manual con la ubre de la cabra, como ven no se necesita estar confiándole eternamente, hay que darle su tiempo a la ordeñadora, como ven no se trata de de que esté trabajando todo el tiempo la mano y no es tan difícil casi la máquina hace todo el trabajo le damos dos o tres pumps y después de que quede ok, ahora quede